¡Hola! Somos INSEF, especialistas en ayudar a las empresas de todo rubro a mantener y aumentar la productividad del capital humano. Aquí te presentamos los múltiples canales en donde podrás enterarte de las tendencias del mercado, nuevas técnicas y material complementario y de utilidad. Síguenos en LinkedIn para encontrar revistas de autocuidado, como salud mental y desarrollo profesional, además de nuestro contenido semanal con información relevante para ti. También búscanos en nuestro Instagram para ver tendencias laborales, nuestras más recientes campañas y diferentes tips como películas, libros y mucho más. Finalmente te invitamos a visitar nuestra página web www.insef.cl donde encontrarás todos nuestros cursos, partners y un muy interesante blog donde podrás ahondar mucho más lo que ya has aprendido. Síguenos y te acompañamos en el proceso de crecimiento personal y profesional. No esperes más y conviértete en el protagonista de tu vida.